El día de hoy les traigo este rico y delicioso mole, ranchero totalmente a mi estilo. Yo lo voy a acompañar con pollo y una sopita de arroz deliciosa. Voy a empezar tostando el ajonjolí. Voy a agregar aceite a la cacerola y voy a dorar unas almendras bien doraditas. Voy a dorar unos cacahuates en aceite. Voy a agregar unas pepitas a que se doren bien doraditas. Voy a agregar nuez. Ya que está bien doradito voy a retirar todo y voy a agregar una tortilla, un pedazo de canela, un diente de ajo. Y los voy a dorar bien doraditos. Voy a poner a dorar unos chilitos negros bien doraditos. Aquí tengo unos chilitos mulato y unos chilitos pasilla. Los voy a dejar dorar bien doraditos. Aquí voy a agregar tres chiles guajillos a dorar. Que no se quemen porque amargan y no está rico. Aquí tengo unos chiles de árbol. Dos chiles morita. A mí me gusta el mole bien picoso. Aquí tengo pepitas, almendras, cacahuates, ajonjolí, nuez, tortilla, estas pasas, pan molido, canela, ajo y chocolate. Aquí tengo ya los chiles bien doraditos. Miren como me quedaron. No deben de estar quemados para que no amargue el mole. Es todo lo que voy a necesitar para el mole. Aquí tengo pimienta grande, gorda, comino, clavo, pimienta molida chica. Voy a agregar un poquito de nor suiza al chile. Voy a citronar la cebolla. La voy a agregar al caldo la cebollita. Voy a licuar todo lo que doré. Voy a agregar las especies. Voy a freír el espesor. Voy a mezclar muy bien para que no se le hagan grumos. Voy a licuar el chile con el caldo del pollo. Voy a colar el chile y así quedó.